hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal para los que no me conocen yo soy mechita y aquí les traigo un nuevo vídeo pero este vídeo es especial el ojo que se van a extrañar muchas en el vídeo porque salgo con mascarilla resulta de que les voy a contar en breve lo que pasó el año pasado yo hice este vídeo porque mi intención era el año pasado abrirlo mi canal y resulta que mi hija me invitó a este lugar precioso hermoso y me dijo graba para que después subas tu vídeo como primer vídeo a tu canal y yo le dije bueno que voy a a no se dice a grabar y grabé todo y después no subir vídeo porque me dio mucha vergüenza de verdad chiquilla que me dio mucha vergüenza subir el vídeo y no lo subimos y quedó ahí guardado quedó ahí guardado y se fue bajando yo fui haciendo más vídeos después me dijo ella un día oye me dijo hagamos completo y bueno ustedes ya saben el primer vídeo los que lo han visto y me dijo ella suelo al tiro para que no se te vaya a olvidar como el otro haya hay ninguna de las dos se acordó de que donde estaban esos vídeos de fantasía landia donde estaban nadie dijo nada yo tampoco así que bueno ahí quedó la cuestión y resulta que mi teléfono me informa memoria llena y que tengo que el almacenamiento así que empecé a revisar mi celular bajé 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 y me encontré con los vídeos de fantasía landia chiquilla me encontré con los vídeos de fantasía landia y yo dije bueno qué hago no lo puedo eliminar son tan bonitos recuerdos para mí como lo hago como lo hago y ella va y me dice suelo edítalo y sube lo y no importa y dale explicación si tú quieres si no no le dije cómo no le voy a dar una explicación se van a extrañar porque está la gente con mascarilla y yo sé que a lo mejor pueden haber otros youtubers que hayan subido vídeos actuales de fantasía landia ahora en 2023 es que la gente está sin mascarilla y ella está con mascarilla y la gente está con mascarilla y todo el mundo con mascarilla y a mí que bueno me dijo hace un pequeño corto y listo y solucionar el problema pero esos vídeos no los vaya a borrar súbelo nomás súbelo sin ningún problema así que hice este videíto para que lo vean ustedes de cómo fueron mis vacaciones en el año 2022 en la cual teníamos libertad para ir a todos los lugares que quisiéramos en el verano pero teníamos que usar la mascarilla la famosa mascarilla bueno yo en la actualidad todavía la uso así que para mí no hay problema así que ya somos chiquillas por eso salimos todos con mascarilla y son vídeos del año 2022 disculpen tengo más vídeos guardados ahí del año 2022 así que yo creo que para ir desocupando mi celular y para que me queden esos lindos recuerdos voy a ir subiendo seguidito estos vídeos para ir ya vaciando el celular y poder grabar cosas nuevas ya así que sin más preámbulos sin más blabliblu vamos a ver el vídeo vamos miren chicos donde me encuentro aquí en fantasilandia bienvenidos todos a mi canal y espero que hoy sea un gran día y lo pasemos chancho miren este hombre fue el alcalde de santiago en los años 1976 y 1979 fue el gran impulsor de este parque de atracciones de llamados fantasilandia bueno dice inaugurada en enero de 1978 durante el gobierno de general ejército justo que no se ubarte y fue impulsada la obra por la municipalidad de santiago siendo el alcalde de don patricio méxico soy en fantasilandia qué emoción hoy nunca nunca en mi vida había venido a fantasilandia no saben lo emocionada que estoy hoy mi hija me invitó me pagó la entrada y de verdad estoy muy muy pero muy emocionada porque nunca 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 se lo juro nunca había venido a fantasilandia de la edad que tengo nunca creo que una vez un tío nos trajo cuando yo era pequeña pero era muy chica y y vinimos un día para mala suerte era día lunes y estaba cerrada acá en la atención así que nunca pudimos entrar y de ahí nunca más vinimos a fantasilandia pero estoy así viajaba con el corazón en la mano de verdad chicas pero yo les voy a mostrar un poquito de fantasilandia de acá de chile ya chico este el famoso tsunami por allá allá ven ven ese barquito que está allá ahí ya bien me cae todo en la aguita ahí está el botecito me cayó el gorro esa es la otra montaña rusa la que está allá miren el columpio ahí está voy a tratar de mostrarles todo lo que más o menos hay aquí en fantasilandia estoy aquí en la capital santiago de chile yo soy de provincia y la verdad como les dije anteriormente estoy anonadada de verdad chicas anonadada nunca nunca había entrado a fantasilandia les dije anteriormente que un tío nos trajo cuando nosotros éramos muy pequeñas y lamentablemente estaba cerrado ese día así que nunca pudimos entrar pero tuve la fortuna ahora de venir y de verdad que estoy así estoy muy emocionada voy a dejar de ser tan sentimental y les voy a mostrar mejor porque es que estoy muy emocionada chicos disculpen miren ahí va ahí va va subiendo de espalda ahí va voy a acercar la cámara para que puedan ver todo ahí va subiendo voy a acercar la cámara para que puedan ver todo miren ¡ah! ¡qué emoción! ¡ah! 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 botar toda esa adrenalina ¡ay! ¡dios mío! en la provincia donde yo vivo en la quinta región llegan unos juegos que son de fantasilandia y llegan allá y también les voy a mostrar de ahí yo me subí a esos juegos y quedaba pero ¡ay! ¡fascinada! cuando era cabra me subía al satélite, al superlu ¡ay! y esa adrenalina que se vive esa adrenalina que se vive ¡qué emocionante! y ahí paró ¡ah! ¡ah! emocionada! tengo el corazón así como que ¡guau! 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 se me desborda! ¡eh! de... no sé cómo expresar pero me dan ganas de llorar de la emoción que tengo porque nunca había venido a fantasilandia de verdad ¿y lo has saltado? ¿y lo has saltado? ¿y lo has saltado? ¿y lo has saltado? miren chicos, tienen banquitas para comer aquí es un lugar muy bonito tienen el kamikaze está el kamikaze creo que está velado no se ha subido nadie todavía porque recién los abrieron hace poco y aquí está la... otra montaña rusa que es la que está allá vamos a ver si hay más gente miren aquí hay lugares para comer lugares para comer lugares para sentarse a la sombra porque aquí en... Santiago de Chile hace mucho calor yo vivo en una zona costera así que no es tanto la calor miren chicos ahí les voy a mostrar la otra montaña estoy al rango ahí van, ahí van ya no tiran por todo eso ¡qué emoción! ¡este se llama Raptor! el cuarto voy a subir yo me quiero subir al tsunami este se llama Raptor ¡el Raptor! ¡ah, y ahí van de cabecita! los ven, los ven los alcanzan a ver ahí van, ahí van, ahí van ahí van, ahí van, ahí van ahí van, ahí va Se quedan como colgando Ahí van a pasar, van a pasar Aquí les voy mostrando como voy llegando a otros juegos Miren, aquí tienen un golf challenge O calen, el derbi Ay, miren los tritos Este allá en Viña del Mar se llama el pulpo Le ponen el pulpo, miren Ay, ese sí que es para marearse Este sí que es para marearse Aquí llegamos a una parte donde está otro juego Que se llama Disco Vamos a ver ahí qué va a pasar Todavía no parte, todavía no parte Voy a cerrar a la parquecita Esto que ya van a partir Chicos, aquí está el juego nuevo Realmente nunca lo había visto Juego nuevo, digo, nunca he venido más Pero se llama el tren minero Vamos a ver Creo que este me voy a subir Creo que este va acorde a mi edad No sufrir tanto para arriba y abajo Creo que este me voy a subir Este es el top este Vamos a ver Recuerden el correcto uso de la mascarilla Vamos, vamos, vamos ¡Limando! Ay, Dios mío, me llegó a doler en la guata Ahí empiezo de nuevo ¡Eso! 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 ¡Ahí arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es espectacular! es súper emocionante ni te cuento como te bajas hay que animar a los cabros hay que animarlos ahí les tiran agüita porque la calor es insoportable y aquí está el monga que será esto yo creo que hay que entrar pero está cerrado bueno aquí está la entrada no ingresar ¿a dónde estará la entrada? este es el tren minero yo quiero subir, yo quiero subirme a este quiero subirme chicas voy a cortar un poquito el video bueno porque quiero hacer pis ya me hago allá corto un baño yo ando con mi tilín ahí está mi tilín esa tilín le da vergüenza típico en los hombres no sé cómo se da vuelta la cámara aquí porque esto es la primera vez que lo vivo miren lo que me encontré pero tengo el celular para el otro lado no sé cómo se da vuelta la cámara mire don burro para las de México saludo a todas las chicas de México que me estén viendo a la ciudad de Juárez tengo mucha amistad ahí en la ciudad de Juárez y bueno después de haber vaciado mi vejiga vamos a ir a ver otras partes de otros juegos perdón acerqué mucho la cara a la cámara ahí atrás viene mi tilín él dice que no se va a subir a ningún juego pero yo le digo que nos subamos por último a los que no se asuste tanto ustedes comprenderán que nosotros el tren, el tren, el tren ahí está, ahí está detrás mío ahí, ah ahí a mi edad no es factible subirse a juegos así tan con tanta no se dice adrenalina no es bueno no es bueno subirse a los juegos con tanta adrenalina porque no sé hay que subirse a unos que estén más acorde a uno igual son entrete así que a mí me gustan todos los juegos llegamos al tren minero y dice mídete antes de subir pasa solo, pasa acompañado no puede pasar ven tilín tenés que medirte yo me mido a ver grábame grábame ahí para medirme ahí está la cámara así que ¿qué le cosé? mira arriba ¿cuál soy? paso acompañada estoy debajo el verde debajo el rojo debajo el rojo ¿qué significa? me pude masaje me jodieron a ver tú mire que Ah, ya entendí Ya Ya entendí Ahí están los palos, están los colores Rojo, amarillo, verde Y el rojo significa no puede pasar El amarillo pasa acompañado y el verde pasa solo Entonces nosotros estamos en el verde, pasamos solo Si traigo a mi nieto, no puede pasar Vamos a ver el tren minero Miren chicas, todo esto vamos a recorrer Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a dejar la mochila? Pasamos por debajo Miren Ahí llevo Pero... ¡Qué miedo! No sé si, ¿saben qué? Yo voy a entrar al este minero Pero no voy a poder entrar Porque hay unas recomendaciones Que dicen Entre 0.90 y 1.40 Puede ingresar acompañado Máximo dos personas Esta atracción no es apta para personas con problemas de salud Cervicales, cardíacos, cirugías recientes, embarazadas Bueno, yo no tengo problemas cardíacos y cervicales Pero sí tengo una cirugía reciente Me operaron de la vesícula hace como tres meses Así que no Ay, no voy a poder entrar Qué lástima Ahí vamos a preguntar igual a la persona Por si las moscas Uno nunca sabe Vamos a preguntar Uy, yo quería entrar a este Es un mito que sale ahí Parece que es sanitizante No me tiene la nariz para la historia Pero vamos a ver Bueno, me trató en la vuelta La vuelta, la vuelta